Creo que ha amanecido muy temprano hoy Tus ojos delatan que ha sido una noche de rock and roll Me dices que no sales, me cuentan que te han visto A las cuatro en el costelo y a las nueve y media en el estró Creo que todo ha acabado entre tú y yo Tus hobbies y tus vicios son más importantes que yo Te llamo y no contestas Seguro que estás puesta Creo que tu problema es un problema sin solución No sabes qué hacer